Fórmula Dominical, con este nuevo tema de Pablo Montero, aprendimos, les damos la bienvenida, gracias de verdad por estar con nosotros, domingo a domingo, después de tantos años y nosotros también fieles a su sintonía, aquí estamos para hablarles de espectáculos la próxima hora, así que quédense con nosotros, yo soy Florubio y le damos la bienvenida también al resto del equipo que se encuentra en diferentes puntos de la ciudad, pero juntos haremos un gran programa, Gabo Cuevas desde el estudio, ¿cómo estás Gabriel? Hola jefa, hola a todos, bienvenidos a Fórmula Dominical, ya lo dijo Flor, yo les voy a presentar justamente, pues ya ves que el tema de la maternidad me encanta, platiqué con Fátima Torre, que bueno, ante el COVID-19, pues la está pasando un poquito mal, recordemos que hace dos meses ella se convirtió en mamá, está deprimida, aquí nos los cuenta todo. Bienvenido Gabo Cuevas, también le damos la bienvenida, ay se me vino Pablo Montero, le damos la bienvenida a la veña Analu, que está con nosotros esta tarde, ¿cómo estás? Muy contenta Flor, gracias por invitarme, una nueva emisión de Fórmula Dominical, oye y quiero decirle a Gabo, que se eche una luz porque trae el filtro prieto de Bárbara de Regil, le van a hacer bullying en redes. Es la iluminación de aquí bebé, yo. Sí, me veo muy prieto, muy prieto. Es broma, por supuesto. Obviamente. Ay, de veras, bueno, vamos a darle la bienvenida también, que se integra con nosotros a la plática, Joelo Farrily, nos estás escuchando Joelito. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, de domingo a domingo les vengo a ver cómo dice la canción, y pues bueno, mañana se estrena el programa Guerreros, y Magda Rodríguez me dijo qué pasó finalmente con estas pruebas antidoping que les hicieron a los participantes, pues ya tienen los resultados, y pues les contamos. Para seguirle, dale seguimiento a tu nota, Gabo. Me encanta, te amo, hermano. Yo a ti. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra emisión dominical, y ha sido un fin de semana sin duda de reflexión y de recordación, porque justamente el día de ayer Edith González cumplió un año de haberse ido, pasó rápido el tiempo, fue una muerte que nos tomó por sorpresa a todos, porque Edith estaba haciendo el show de Televisión Azteca, Este es mi estilo, y después poco supimos de ella, su salud se vino abajo. Mientras ella decía que estaba bien y desafortunadamente perdió la vida, ayer la familia le hizo una misa a puerta cerrada en la Basílica de Guadalupe, y por supuesto a puerta cerrada por las condiciones sanitarias que estamos viviendo, pero la compartieron vía internet a todos los fans y a la gente que quisiera recordar y acompañar a Edith, y que por supuesto no podía ir con ellos a la Basílica de Guadalupe. Lorenzo Lazo y la familia de Edith González decidieron no hacer declaraciones a la prensa previas justamente a este día, por respeto justamente al momento que están viviendo, Gabo. Sí, Flor, fíjate que justamente estamos viendo en la pantalla esta edición especial, que hace dos horas se presentó en tus batallas, que estuvo increíble, felicidades al equipo de Laura Suárez, pero te comento que en efecto, como bien lo acabas de decir, fíjate que buscamos a Lorenzo y él nos dijo, y también nos pidió respeto en cuestión de la distancia, porque la verdad es que el señor ya es mayor de 60 años, el hermano de Edith González también es una persona ya grande, y mucho más la mamá, entonces la gente que realmente estuvo cerca de Edith González, pues son gente ya que están entre los 50, 60 años, como en el caso de Lorenita Velázquez, dijera Juelito, Lorenita Velázquez, la señora por ejemplo no pudo asistir, aplicó la que muchas personas están haciendo como nosotros, a través de la tecnología, vía Zoom, vía Skype, y realmente lo que hicieron fue transmitir también para el grupo de amigos a través de estas plataformas, y a través de una cuenta de Facebook también personal, entonces para que entendiéramos que es importante que no nos acerquemos justamente a los familiares, ¿no? Bueno, y sobre todo por respeto, ellos han sido muy discretos, Joel, con el tema desde el fallecimiento de Edith. Así es, tanto Lorenzo Lazo como Víctor, el hermano de Edith, pues siempre se han mantenido en un perfil bajo y han puesto realmente un límite al hablar sobre sus emociones y o cualquier detalle respecto a la pérdida de Edith González. Fíjense que yo escuchaba hace unos días un reportaje donde decía que el cáncer había vencido a Edith González, y yo creo que no, compañeros, yo creo que esta vez fue diferente por la forma en la que Edith enfrentó sus últimos momentos con una dignidad impresionante y preparando prácticamente hasta el último detalle de esos últimos días y del último adiós, Flor. Ahora, Flor, si me permites, ya sé que... Yo creo que una de las cosas que más, una de las cosas que más nos dolieron como madres, Analu, es justamente que se haya ido a meses de que su hija Constanza cumpliera 15 años. Imagino de verdad que será pasar por el trámite de tener que dejar a tus hijos, Flor, porque tú sabes que las mamás, y creo que lo hemos platicado aquí en estas emisiones de Fórmula Dominical, que las mamás no nos podemos morir. Nos da una angustia morirnos y dejar a nuestros hijos tan jóvenes. Pero Edith, me queda claro que era una mujer tan estructurada, planeó también su despedida, que estoy segura que planeó cómo dejar la Constanza, la vida pues un poco resuelta. Resuelta, exacto. Flor, y si me permites también comentarte que bueno, Mayron, que fue una socialité, que es una socialité y que fue gran amiga de Edith González, me platicaba que ella ha estado muy cerca de justamente de Constanza, y me encanta que este tipo de amistades existan, porque después de que se va mamá, ella a pesar de que en su mundo es viajar y fiestas y todo, está muy al pendiente de la familia de Edith, está muy al pendiente de su mamá, de su hermano y de la hija de Víctor, que yo desconocía que la hija de Víctor era también como una hija más de Edith González, y evidentemente la relación que tiene con Constanza es muy buena. Tú te refieres a Marion Lanz Duret, que de hecho la entrevistamos para la televisión abierta el viernes para Venga la Alegría, que era una de las mejores amigas de Edith González, que estuvo acompañando a la familia en los servicios fúnebres hace un año, de hecho era un poco como el bastión de fuerza para Doña Ofelia, para Víctor, ella era muy muy cercana a Edith, estuvo con ella en las últimas semanas de vida y sigue muy pendiente de toda la familia, y qué bueno, porque sabemos que Doña Ofe pues ha visto disminuida su salud tras la pérdida de Edith, que era a la luz de sus ojos, y ella pues no ha podido desafortunadamente recuperarse de esta pérdida tan grande, tan inesperada, y es que efectivamente los padres es antinatural que vean morir a sus hijos, y entiendo perfectamente el dolor de Doña Ofelia, que por años pues acompañaba a su hija a todos los lugares y a todos los eventos, a Nalu. Flor, la verdad que tema el de Edith, no solo nos agarró de sorpresa, sino que aparte es una figura tan querida en la televisión, la sentíamos tan cercana, ¿no? Y sus últimos proyectos, donde la veíamos mucho muy relajada, siempre entispada, pues nos hacían tener una cercanía con ella muy peculiar. Nosotros como público queríamos verla sana, queríamos que nos dijera, ya estoy bien, ya pasé esto, todo va a estar bien, sin embargo, pues bueno, otra fue el desenlace, y yo me quedo con una duda, a ver si Gabo sabe o si tú sabes, yo me acuerdo hace unos meses, dimos una nota en otro programa, en donde a Lorenzo Lazo se le vio muy bien acompañado, como que su tipo son las señoras rubias, y al parecer era su pareja actual. De hecho la presentaron en la revista Hola, fue una nota más de la revista Hola, y en efecto es una relacionista pública de Guadalajara, Jalisco, que ya tiene aproximadamente como unos cinco meses saliendo, para ser exactos, en el mes número seis, en diciembre del año pasado, es cuando se conocieron y empezaron a salir, pero fue hasta marzo de este 2020, cuando ya se hizo oficial esta noticia. Creo que ella lo habrá acompañado en estos servicios. Y bueno, pues en su total derecho, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Como tú lo decías en Venga la Alegría, Flor, justamente el duelo no tiene una fecha, me explico, y pues el señor igual tiene derecho a rehacer su vida, y qué bien que lo está haciendo. Es un proceso muy personal, ¿no, compañero? Lo que también nos queda pendiente es la situación de... Creo que nos estamos encimando, muchachos. Vamos en orden, vamos en orden. Porque si no, yo ya no entiendo nada desde acá. Lo que les decía es sobre Constanza, que este año ya cumple 16, y se ha mantenido en muy bajo perfil, la familia la ha mantenido totalmente alejada de las redes sociales, alejada del ojo público, de los medios de comunicación, pero en la entrevista que te dio Marion Lanz-Duret, Gabriel, dijo que hay muchas sorpresas y que vamos a saber pronto de Constanza a qué se refería. Creo que va a seguir los pasos de mamá, ¿eh? Por lo que entendí. Pero, Flor, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial justamente y regresando podemos debatir de este tema que creo que a muchas personas nos daría gusto ver a la hija Edith González seguir los pasos de su mamá? ¿Te parece si tú nos mandas a la pausa, querida jefa? Gracias por estar con nosotros en este domingo. Y bueno, seguimos en cuarentena, seguimos aislados, y esto implica que la industria de la televisión, del teatro, del cine, sigue parada. Gabriel, y tú justamente tienes una entrevista con Ivón Montero sobre esto. Sí, como bien lo acabas de decir, Flor, Ivón Montero platicó con nosotros justamente a través de Zoom, que hoy en día es nuestra maravilla para nosotros los reporteros. Y ella alza la voz por todo el gremio artístico que sin duda en esta epidemia ha sido como muy rezagado, como que consideramos, y me incluyo, que tienen demasiado dinero, demasiadas posibilidades, y ahora sí que no tienen carencias económicas. Pues en el caso de Ivón Montero, a pesar de ser protagonista de telenovelas, ella no está pasando una historia tan cómoda, e inclusive ahorita está haciendo un negocio a través de redes sociales, está apoyando una empresa que se dedica a crear páginas por internet donde tú puedas vender tus productos. Y bueno, aquí nos cuenta ella que está irritada de ver el poco apoyo que tienen los actores ante esta contingencia. Es un tema global, es un tema nacional, es un tema familiar, es un tema económico de todo tipo, entonces no podemos quitar a nadie ni dejar exentos a la gente de cuestiones difíciles que puedan atravesar. Esto es para todos. Por supuesto que da, no tristeza, más bien va por ahí por el coraje, decir, a ver, caballero, tengo familia, yo soy un ser humano, yo también como, yo también salgo a trabajar, me parto el alma cada vez que voy. No es siempre, es un trabajo esporádico, no es de todos los días. A veces te pagan bien, a veces te pagan mal, a veces trabajas y no te pagan también. Eso cuenta muchísimo. Entonces son muchas cosas. Entonces somos un sector dañado, lastimado. Ahora hay todavía la banal idea de que los artistas todos tenemos dinero. No, eso no es así. Eso no es así. Tampoco vivimos de las apariencias, son frases trilladas, así de que, ay, ustedes viven de las apariencias, no señor, yo soy un ser humano y vivo de lo que trabajo. Y me siento orgullosa o de repente piensan que no somos inteligentes o que no podemos opinar. O sea, hay como muchos ataques a este sector sin ver el otro lado de sacrificio, de todo lo que hay que hacer, que es una carrera muy competida, muy competida, que tienes que estar, tienes que estar en el gusto de la gente, tienes que estar en la pantalla, tienes que estar. Ya lo dijo Ivón Montero, jefa. ¿Cómo escuchas justamente sus declaraciones de este tema que genera mucha controversia en el medio del espectáculo? Pues lo que pasa es que a veces hay trabajo y se gana mucho dinero, y otras veces no hay nada de trabajo y tampoco ningún ingreso, como lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo creo que ella invita a que se rompan esos estereotipos, ¿no? Porque efectivamente no todos son millonarios, no todo el mundo le dan unos sueldos maravillosos y contratos de exclusividad estrafalarios, y es gente que finalmente está sufriendo en este tiempo, Gabriel. Yo conozco, por ejemplo, compañeros actores que ahorita están dejando sus departamentos en la Ciudad de México para irse a casa de sus papás, o sea, en provincia, porque como no tienen ingresos no pueden pagar una renta de 22 mil pesos, que es una cantidad muy fuerte, ¿no? Para rentar un departamento. Entonces, conozco de varios que han hecho, sacado sus cosas, las han metido en bodegas y han entregado sus departamentos porque la situación en el teatro no tiene fecha. Bueno, ¿y qué me dices? La televisión todavía se defiende, Joel, pero el teatro, ¿cómo le está yendo al teatro? Sí, el teatro definitivamente es el terreno más caótico de la industria del entretenimiento en este momento. No hay para dónde hacerse, no tienen todavía una fecha de regreso. Ya los productores están contemplando por ahí de septiembre, algunos en octubre quizás, otros más están contemplando la desaparición de sus obras, ¿verdad?, ante el panorama tan oscuro. Y por eso también, esta semana, la Asociación Nacional de Actores finalizó con un registro de toda la gente que integra a este sindicato, porque el gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo, les ha otorgado una ayuda económica. Es realmente algo significativo, pero bueno, para muchos será de gran ayuda, Flor. ¿Y qué me dices de la música, Analu? Es otro gremio sumamente golpeado. No, hombre, deja tú. Aparte, por ejemplo, me acabo de enterar esta semana que el actor Paco de la O había invertido mucho dinero, toda su inversión en un proyecto musical. Y a raíz de la contingencia y el COVID, perdió toda esa inversión y hasta tuvo que salirse de su casa para irse a ver a casa de su mamá. Y que la está pasando horrible. Y entre él, yo creo que muchos compañeros del gremio artístico que se dedican a la música, que son músicos, que tocan por noche, y entonces eso es lo que cobran, pues se la están viendo muy malas. Y esto, pues bueno, para que los eventos vuelvan a ser masivos, Flor, tú sabes que se necesita forzosamente la vacuna. No, y falta tiempo, falta tiempo, hay que aguantar, hay que solidarizarse, hay que ayudar, como lo está haciendo Angélica María al gremio teatral, y en la medida de nuestras posibilidades colaborar. Pero bien dicen que son momentos de muy dolor, pero también de gente mala. Hay gente mala que no descansa, ni siquiera en época de pandemia, por lo que le está sucediendo a Galilea Montijo, que ya lo habíamos comentado, notas más comentadas de la semana. ¿Pueden ustedes creer que en medio de este panorama de carencia de trabajo, de carencia económica, donde nuestros colegas están sufriendo, haya gente tan sinvergüenza como la que se enfrentó Galilea Montijo, que la están extorsionando por unas supuestas fotografías que ella hizo cuando era muy joven, donde aparece desnuda? A mí me parece increíble que haya gente en este momento comportándose de esa manera tan baja, Gabriel. Fíjate que yo coincido contigo, se me hace algo muy espantoso de la persona que está chantajeando a Galilea, pero también se me haría... Creo que Gali tiene todas las posibilidades de poder demandar a este personaje, que ella nunca ha dicho el nombre del fotógrafo que aparentemente la está extorsionando. Y si es mentira, yo creo que lo puede comprobar de muchas maneras, como lo comentábamos en la radio. De entrada, en esa época, la fotografía no era digital, la fotografía era mecánica, como se conocía con el rollo, que era donde revelabas justamente todavía en el cuarto oscuro y todo esto. Entonces, sería muy fácil de comprobar si esto realmente fue un Photoshop o si existieron estas fotografías, porque gente experta, Flor, en los pixeles que conoce el Photoshop de arriba para abajo, aseguran que no es Photoshop. Y hay gente que dice que está tan bien trabajado que se ve completamente real. Yo creo en la palabra de Galilea, pero la gente que conoce, repito, de lo que es la fotografía digital, afirman que están muy bien hechas porque parecen 100% reales. Cabo, pero no hay que perderse. Pero te voy a decir una cosa, sean reales o sean mentira, aquí la situación es que hay una extorsión. Y eso no tiene vuelta de hoja y es objeto de demanda. Aquí no se está discutiendo si son verdad y son mentira. Se está discutiendo que alguien está extorsionando a Galilea, lo cual no puede ser correcto. Pero yo creo que lo manejó muy bien, Analu. ¿Tú qué opinas? A mí me gusta la franqueza con la que Galilea habló. Creo que nadie tiene derecho de irrumpir en el cuerpo ajeno en ningún aspecto. Y una persona, si las fotografías fueran reales, si ella no quiere exhibirlas, es su decisión porque es su cuerpo. Y el otro está violentando su cuerpo y aparte de todo, la quiere extorsionar. Yo creo que hizo lo correcto en alzar la voz. Y todos deberíamos de alzar la voz porque ¿cuántas mujeres no las extorsionan por pasar el PAC? Aunque sea que lo hayas querido tú pasar, nadie tiene derecho de exhibirlo. 100%. Jefa, nada más quisiera comentarte algo. Si Galilea realmente vendió estas fotografías, como dice este fotógrafo, pues realmente no se estaría cometiendo ningún delito. Porque si tú estás vendiendo tu cuerpo en una sesión y le das los derechos a un fotógrafo, ahí no puede existir que la están extorsionando. Porque fueron fotografías que aparentemente hizo y que ella recibió una cantidad económica. ¿Me explico? No es como si yo te mandara mi PAC, a Analu, y tú me estuvieras chantajeando. Te voy a exhibir, voy a venderlas con una revista. Ahí sí se me haría algo muy delicado. No, es igualmente delicado, Gabriel. Y te voy a explicar por qué. En el supuesto de que las fotografías fueran reales, se tomaron para un objetivo, para una función, han pasado muchos años, y esto se llama extorsión. Es decir, yo hago unas fotografías para ti, para que las publiques en tal revista, o para que las tengas tú y demás. Es decir, se hacen con un objetivo. Tú no puedes salir 20 o 30 años después a decirle, pues si no me pagas, yo voy a mostrar estas fotografías. Eso se llama extorsión aquí en China, hace 10, 20 o 30 años. Y eso es un delito, ¿verdad, Joel? Sí, por donde le vean, en este caso hay un delito ahí de por medio, por donde le busquen. Así que creo que Galilea tiene que poner mano dura, espero que así sea, y que también sirva como un precedente, para que estos famosos ya no sean víctimas. Porque constantemente, compañeros, ellos son víctimas de este tipo de cuestiones. Muchas veces las han logrado parar, y nosotros ni nos enteramos, pero no es la primera vez que ocurre. Fíjense que yo tengo un amigo conocido, que ustedes conocen, luego les digo el nombre, y le pasó lo mismo, pero a él le estaban pidiendo 50 mil pesos. En el caso de Galilea son 400 mil pesos. O sea, es una cantidad que... Dios mío, me alcanza para un coche de último... del año, pues, ¿me explico? O sea, sí es una cantidad fuerte. Efectivamente. Bueno, vámonos a la pausa comercial, que la gente opine, en el hashtag, abriendo la conversación, que nosotros ya volvemos con más información. No se vale. Le mandamos un saludo muy cariñoso, a todas las mujeres que están embarazadas, a las que están en casa, porque acaban de tener un bebé, y están cuidando a su criatura, con todo amor y esmero, en esta etapa del COVID-19, que de verdad le ha pegado fuerte a todas las mujeres embarazadas, porque, pues, los cuidados que deben de tener son extremos, y también cuando tienen que dar a luz, cuando el bebé está en sus brazos, porque son población vulnerable ante esta enfermedad, y sobre eso tú tienes una historia, Gabriel. Sí, fíjate que conversamos con Fátima Torre, que hace exactamente dos meses y quizás 15 días se convirtió en mamá, y me platica, Flor, que para ella ha sido muy difícil, porque en el embarazo anterior que tuvo, pues su mamá estuvo con ella, le ayudaba a cambiar los pañales, que cuidara al bebé un ratito, y ahora en esta ocasión le ha tocado hacer todo sola, y ha llegado un momento en el que se ha desesperado mucho. Aquí me dice si realmente está viviendo una depresión posparto, o algo muy similar, a raíz de todo lo que estamos viviendo con el COVID-19. Escuchemos. Ahorita ha sido bien difícil, y cada quien tiene como sus situaciones, o las cosas que les afectan. A mí ahorita, dos meses después, pues la verdad sí, digo, no se me hace cada vez más fácil, ¿no? Hay cosas que sí, pero esta situación y el estar lejos de mi familia, pues cada vez se me hace más difícil, y creo que lo que me ha ayudado es platicarlo, decirlo, aceptarlo, y pues al día siguiente, pues tratar de hacerlo mejor, de ser más positiva, y de echarle más ganas, ¿no? Pero el hecho de no esconder que sí hay días que no me siento bien, que hay días que no son buenos, que hay días que me hace mucha falta mi familia, ayuda a que, pues no te quedes ahí, no lo escondas y después explotes demasiado tarde, ¿no? Vas, querida jefa. Se refiere un poco a la depresión postparto, que es normal en cualquier mujer, pero imagínense ahora con la situación, la presión, el estrés, la preocupación de las mujeres, que, pues no puedo ir a verte la familia al hospital, pero además, apenas puede entrar tu marido, tienes que salir lo más pronto posible para evitar una infección o una bacteria y después en casa, pues no puedes asomar ni la nariz en la calle por la situación que estamos viviendo, Analu, y nosotras que ya parimos, sabemos que no es nada fácil la situación. No, 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 yo no sé, tú, Flor, yo sí tuve una depresión postparto en mi segundo embarazo que me duró un año y yo me quería morir, pues se me agravó y se me hizo depresión mayor, porque es un tema delicado, la maternidad los primeros meses cuando, en el postparto, híjole, es muy complicado, muy complicado, te tienes que hacer cargo al pool del bebé y si tienes otros hijos, pues bueno, se te carga el doble la mano, yo entiendo muy bien por la situación que está pasando y yo creo que en sororidad le mando un abrazo muy grande, porque te sientes un trapo, Ana, nada más, no sirves para nada. Me gustaría aclararte algo, ella realmente no está viviendo una depresión postparto tal cual, hay un, hay ustedes que son mamás, saben que existen emociones, que de repente es como, ella me decía una palabra de baby y no recuerdo la segunda, pero, es una depresión antes de la depresión postparto, es lo que me explicaba Fátima. Bueno, es que el baby blue es como, es depresión, en inglés es la tristeza. Te quedaste flor con la palabra. Es depresión pero la está manejando, no, 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 es depresión que está manejando y es superable, pero definitivamente la tiene, cada mujer en distintos niveles de acuerdo a sus hormonas, pero de que la tiene, la tiene, mi gago, así que yo creo que bien vale la pena que reciba este abrazo que le mandaste a Nalu, a ella, y a todas las mujeres que están pasando por una situación similar, pero bueno, vámonos a otros temas y este te apasiona, Joel, porque vienen muchas cosas esta semana en la televisión, mañana por fin, Joelito, se estrena la nueva temporada de Enamorándonos con Penélope Menchaca. Así es, a partir de las 5.30 de la tarde y será además la oportunidad perfecta para que TV Azteca digamos que reacomode sus horarios de programación, ventaneando, regresa a su horario normal, digamos a su horario de siempre, de las 3 de la tarde, luego al extremo, a las 4 y media, enamorándonos con esta nueva faceta que además esta semana en las redes sociales de Enamorándonos compañeros presentaron a los nuevos amorosos, entonces también se ha creado un poco de expectativa al respecto, algunos dicen que extrañan a los antiguos personajes, a los antiguos participantes, pero está muy ambicioso el proyecto y a mí se me antoja mucho esta nueva temporada con Penélope Menchaca, nadie mejor que ella para este programa compañeros. Yo opino lo mismo que Joelito, y además súper importante Gabriel, aguanta, aguanta, es súper importante lo que está anunciando Penélope Menchaca, que tienen una serie de dinámicas en donde se van a tocar pero no se van a tocar en época de coronavirus, es decir, que han buscado las formas y la creatividad para que en pantalla luzca la pasión y el enamoramiento, pero que nadie va a entrar en conflicto sanitario por este COVID-19, entonces yo ya me muero de ganas de ver qué van a hacer para que la emisión pueda fluir de la forma en que debe fluir, Gabo. Oye, tú estás más en Azteca en las mañanas, yo voy a las madrugadas pero no me encuentro a los ejecutivos, yo quiero preguntarte si tú sabes realmente que este formato nuevo, digamos, reestructurado, van a tomar como ideas de una versión turca en donde la convivencia por ahí me enteré justamente que va a ser a través de un cristal, que justamente no va a ser el típico formato que antes conocíamos, se va a respetar la esencia pero van a ser algunos cambios, no sé si tú sepas esto, Flor. Sí, van a ser varios cambios que además se gestaron desde el momento en que Penélope les dio el sí para ser la conductora porque Penélope tiene un feeling y una experiencia de muchos años sobre lo que se debe transmitir en este tipo de shows, entonces ella aportó muchas ideas nuevas y distintas a la temporada que estaba al aire y claro que vamos a ver muchos cambios pero muchos de ellos operados por la experiencia de la propia Penélope, Analu. A mí me encanta Penélope, ya lo he dicho varias veces, creo que tiene un expertise en ese tipo de rubro y ese tipo de conducción, es la maestra de hacer pareja y aparte es cocosa, es chistosa, ocurrente y la gente la quiere y yo creo que va a ser un éxito y sí me interesa ver cómo va a ser la dinámica de presentar nuevos amorosos. Yo me enteré por ahí algo para comentarlo. Esperemos entonces la semana que viene. Jefa, nada más para dejar más claro el tema, el casting digamos que hubieron muchos filtros porque trataron de erradicar el mundo de la pose, quieren a gente más orgánica, más natural y menos hecho y que lleguen a aparentar algo que no son y creo que eso va a ser acierto. pues esperemos entonces la próxima semana ya lo estaremos comentando en la radio pero mientras tanto plátame Joel porque por fin comenzaron las grabaciones de la mexicana y el güero también con muy estrictas medidas de seguridad. efectivamente desde lunes comenzaron las grabaciones en el foro pues ya tradicional de Nicandro Díaz que es ahí en los sótanos de Televisa y bueno pues era impactante ver a los actores en el primer día de grabaciones y todos con sus mascarillas con sus cubrebocas para mí fue impresionante y también me cuentan que la producción pues trató de que en el foro estuviera la menor cantidad de gente posible gente que no tuviera nada que hacer ahí vámonos ni siquiera podía ingresar al foro ¿no? entonces bueno Nicandro tiene algunas semanas para hacer su colchón de capítulos recordemos que esta telenovela debe empezar el próximo 3 de agosto y bueno pues está el reto también para Nicandro Díaz de superar a su antecesora que fue como Tuna y Dos y que le dejó aproximadamente 4 millones de espectadores ya en los últimos capítulos y también La Rosa de Guadalupe que está entre los 3 y medio a 4 millones cada noche Gabo y también mañana es la fecha de estreno de Los Guerreros ¿tienes algo nuevo para nuestro público? porque estamos a horas de que se estrene este programa en Televisa bajo la producción de Magda Rodríguez por supuesto que tengo cosas nuevas fíjate que el fin de semana tuvieron ensayo brutalmente te estoy hablando del pasado viernes para ser exactos Magda está desarrollando más que nada a los chavos les están trabajando mucho Flor en ponerle apodos comerciales por ejemplo me enteré ustedes saben que está ahí una amiga y que amó mucho Brenda Zambrano a Brenda la van a nombrar la Blanca Nieves del norte porque es una mujer muy guapa pelazo negro y todo entonces como que Magda le está buscando unos prototipos a cada uno y ya empezaron los conflictos ni ha empezado el programa ni ha salido al aire pero en los ensayos ya empezaron que las miradas las rivalidades que si los egos que si yo voy primero que si yo voy de último y bueno Magda está muy contenta por ese asunto porque considera que los personajes que entraron en esta edición van a aportar mucha polémica y controversia al formato de Guerreros 2020 la gente ya comienza a tener sus favoritos tú tienes ya un favorito Ana Lu ay si como se llama este güero divino que estaban enamorándonos tienes 15 segundos para pensar eso porque nos vamos a una pausa comercial y regresamos con las informaciones ese es mi chacal de oro nos mandas jefa ya regresamos no se vayan nos quedamos en el tema de Guerreros este programa que estrena Televisa y tú también tenías información Joel sobre las pruebas médicas que hicieron para este programa así es querida lo platicamos con Magda Rodríguez y bueno pues nos contó que ya para el pasado jueves ya tenía ya en mano todas las pruebas que le hicieron a los participantes y todas salieron negativas y incluyendo porque fui muy específico le pregunté a Magda por Brandon el chico de Guapayazos pues después de la nota que comentó que comentó Gabo hace algunos días y ella me dijo que incluso la de Brandon también salió negativa así que al menos durante las últimas semanas ninguno de los participantes ha consumido algún tipo de droga compañeros por ese lado pueden estar tranquilos yo quisiera entonces recomendar a todos mis amigos que de repente se echan un churro y no pueden hacer castings pues que vayan con esos doctores porque les repito esta fuente que me contó la historia pues es una fuente muy real pues que liosa no de verdad o sea bueno existen pero en fin es que yo creo que no debes insistir con ese tema porque efectivamente ya Magda nos tuvo la confianza para hablar sobre eso y pues es la máxima autoridad en el tema Gabo no insistamos sobre lo mismo porque además no tienes una constancia de que así sea entonces vámonos a otros temas que sean felices y adelante ¿no crees? pues sí me encanta me encanta también ya comenzó esta semana en medio de la controversia es Laura Bozzo que comenzó grabaciones de su programa y ¿qué tal el encontronazo con Alfredo Adame Analu? de entrada ya saben que es mecha corta mi Alfredo Adame le gusta tiene así un garbo para enojarse y luego pues también saben que la niña se enojona y le meten pellizcos ya tenían ellos un conflicto y Magda porque le encanta también hacer rating y yo estoy a favor de que haga rating por supuesto pues entonces junto a los elementos para que explotara la bomba Flor y tú los entrevistaste Joelito a todas las fuentes tuviste la oportunidad de hablar con Magda tuviste la oportunidad de hablar con Alfredo ¿tendrá punto de arreglo en el futuro Joel? no definitivamente no Alfredo sí me dijo que él no puede con esa mujer porque así se refiere a Laura Bozzo él no puede con esa mujer porque bueno no voy a repetir los calificativos que me dijo en aquel momento pero simplemente hay se ve imposible una reconciliación querida Flor y tú hablaste con Laura Bozzo Gabriel sí y Laura me dijo justamente que no estuvo nada planeado que fue muy orgánico que ellos ya tenían sus diferencias y que no lo está haciendo justamente para generar show ni mucho menos morbo ¿no? pero te soy honesto yo creo que Laura es muy inteligente y sabe que este tipo de cosas hace que su programa que aún no ha empezado esté en boca de todos los programas de radio de espectáculos los medios impresos y entonces la publicidad que le está haciendo es muy buena es muy inteligente y muy estratega ella no es nada tonta ahora en cuestión de publicidad pero la verdad es que si el programa no cumple con las expectativas y no da un paso hacia adelante en lo que estamos acostumbrados a verle a Laura Bozzo yo creo que van a tener que poner reversa si no si no le dan al público algo diferente algo distinto después de tantos años de ausencia de Laura creo que se pueden dar un buen buen frentazo en la pared porque el público está esperando cosas diferentes y porque México no está en un momento para retroceder 10 años en cuestión de producción de televisión y de contenidos pero no me quiero adelantar quiero darles el beneficio de la duda y esperar a que el programa estrene para poderlo comentar ¿no crees Gabriel? si jefa yo nomás tengo una duda y más bien si tú me puedes ayudar a aclarar esta duda el programa se va a transmitir en televisión restringida mi pregunta es la gente de televisión restringida apoya este tipo de contenidos porque se supone que la gente es más selectiva la que paga un sistema de cable a la que tiene la posibilidad de ver cualquier programa en televisión abierta pues lo que pasa es que ellos se remiten al éxito que tuvo Rocío Sánchez a Suara con la producción de Alexis Núñez la verdad es que nunca nos dijeron claramente qué pasó ahí pero evidentemente a nivel de audiencia les iba muy bien y lo que está haciendo el canal es suplir el hoyo que dejó la ausencia de Rocío Sánchez a Suara con este nuevo proyecto de Laura Bozzo que es pero audiencia esa es la realidad hay mucho morbo en la gente hay demasiado morbo entonces por eso les funcionó pero con Laura Bozzo la gente es más exigente justamente por la historia de Laura Bozzo por el perfil de Laura Bozzo así que vamos a esperar a ver cómo le va pero tú tienes una historia de Violeta Isfel vamos a cambiar de tema Gabriel así es oye porque de verdad les voy a presentar la nueva profesión de Violeta Isfel y se van a quedar boquiabiertos querido equipo porque la señora le va a quitar la chamba a esta cadena de hamburguesas del payasito feliz escuchemos lo que nos comparte obviamente nos cerraron todo teatros todas estas cosas entonces en casa hicimos hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo yo vivo en Hidalgo entonces ha sido una experiencia increíble lo disfruto mucho no sabía que me gustaba tanto cocinar para otras personas normalmente cocinaba pero para mi familia y ahora lo hago así y ahora pues lo hacía toda la semana pero este ya regresamos a grabar con Lorenza la serie la segunda temporada y ahora pues solo lo haré los fines de semana y así la verdad es que ha sido un buen momento para poner en orden mi casa mi closet ya sabes todo oye pero que padre que te atrevas a hacer hamburguesas y que vendas también digo no sabía que tenías talento en la cocina para empezar sí pero como ha sido esa experiencia te ha gustado mucho que dicen el sazón pues que les encanta les gusta mucho de hecho lo he comentado porque también otra cosa que hago es que en las noches me conecto por tiktok en live y les leo un libro ya nos echamos un libro toda la cuarentena ya estoy leyendo el segundo libro de una saga de seis entonces la gente lo disfruta mucho y justamente les contaba esto y me dicen es que donde las puedo ir a comprar quiero ir y yo así no es que es a domicilio pero es algo que yo creo que seguiré haciendo después de no sé que se recupere un poco la economía y todo este rollo qué tal la nueva profesión no se les antoja una hamburguesa ahorita en este dominguito esta hora ya a punto de las cinco estaría deliciosa flor que nos mande una no oye me parece grandioso lo que nos está diciendo violeta y fiel porque ella encontró bache económico y dijo aquí no me quedo me pongo a cocinar hamburguesas como lo han hecho miles de mexicanos que si no son hamburguesas es cochinita pibil o salsas picantes o suadero o vender dulces postres lo que sea pero es tratar de sacar adelante el sustento de cada día y qué linda que nos comparte con tanta humildad lo que está haciendo Gabriel y fíjate que el día que me dio esta entrevista era su cumpleaños y me decía tengo que llegar ahorita a hacer la carne porque mañana ya me encargaron muchas hamburguesas y me encanta que violeta haga esto flor eso habla de la sencillez del corazón de que las artistas no solamente tienen que andar con el mundo de post y presumir en sus redes sociales que son perfectas que son millonarias que son divinas bravo por la honestidad de violeta y las ganas de sacar adelante una familia también habla de la fuerza de las mujeres Analu así y aparte de ella que siempre ha sido tan echada para adelante tan trabajadora y que no se les ha visto fácil porque un tiempo fue mamá soltera y se hizo cargo de su hijo solita y aparte pues pasó por un problema intrafamiliar muy fuerte del que salió adelante también y como dice ella que se salió con las maletas de escondidas y empezó de cero entonces ella es una mujer muy aguerrida Flor y que no se nos olvide que su marido rentaba inflables y ese es un negocio que en este momento está parado por las condiciones de la pandemia Joel entonces la situación me imagino que se les complicó si seguramente y como mucha gente ahora en el entretenimiento hay muchas historias similares muchas están vendiendo comida algunos actores también incluso están vendiendo equipos de sanitización perdón pruebas COVID en fin todo el mundo lo está buscando y eso es lo importante Flor no quedarse estancados yo voy a vender la caricia Flor ya lo decidí a ver si sacó algo ni que ahorita la agarre ni gratis te la agarran oiga no pero pero está muy padre ponte a hacer eso que dices Gabriel ¿cómo se llama este guisado de Campeche que te gusta tanto que tiene la palabra negro el guisado negro no me gusta el el ay se me olvidó el frijol con puerco el 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 ajá si a eso se refiere por favor vende comidita campechana no pero bueno creo que nos está terminando el tiempo así que demos el tiempo para despedirnos como Dios manda por favor muchísimas gracias Analu espero en mis redes sociales Analu Salazar y les mando un abrazo y gracias por acompañarnos otro domingo más gracias Joel hasta luego cuídense mucho buena tarde gracias querido Gabo yo en Joelito hasta luego los quiero mucho oigan está chafísima por cierto la serie de Paulette no vale la pena no lo vean está súper mal hecha tengo que decirlo gracias por supuesto también a todo el equipo de Telefórmula y Radiofórmula que de forma heroica nos ayudan a sacar adelante este programa desde las cabinas de edición y de transmisión de nuestro querido grupo Fórmula los abrazo a todos ustedes gracias por su cariño y apoyo y gracias a ti Gabo que estás allá en la cabina mañana regresamos a la radio en punto de las 12 del día 1470 de AM muy buenas tardes chao